Hoy fue nuestra despedida Así que va a volverse un caos, mi vida Hoy fue nuestro último beso Y ahora yo no sé qué hacer con eso No, no va a aguantar mi corazón, no, no Voy a dedicarte otra canción Y aunque no se vea bien una mujer tomando No dejaste más remedio que brindar por tu recuerdo Y aunque no se vea bien una mujer ardida Voy a maldecir tu nombre porque no hay otra salida al dolor Así que voy a tomarme algunos tragos en tu honor Viene Laura Hoy pienso acabar con esto Y en buscarte ya ni me molesto No, no va a aguantar mi corazón, no, no Voy a dedicarte otra canción Y aunque no se vea bien una mujer tomando No dejaste más remedio que brindar por tu recuerdo Y aunque no se vea bien una mujer ardida Voy a maldecir tu nombre porque no hay otra salida al dolor Así que voy a tomarme algunos tragos en tu honor A tomarme unos tequilas en tu honor No, 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 no Amén.